Hay 7 ejercicios de porcentaje, 7, 7, ¿vale? Hay 3 que implican la fórmula básica y 4 de aumento y disminuciones. Los 3 de la fórmula básica son, en mi clase hay, porcentaje, en mi clase hay 20 personas y 5 son chicos. ¿Qué porcentaje de chicos hay? Cualquier problema de porcentaje va a entrar... ¿Cómo? Lo puedes hacer de 20 maneras distintas, ¿de cuál lo hacemos? Era 20, 100, 10 personas, son 100%, en mi clase y 5 personas aquí. ¿A ti le han explicado por porcentaje o no? No. Entonces, ¿cómo te han explicado? ¿Por regla de 3? Se lo han explicado, pero no sé... ¿Por regla de 3? Sí. ¿Qué es por 5 entre 20 y... O nada, 25% Otro problema con los mismos datos. En mi clase hay... 20 personas. Y el 25% son chicos. ¿Cuántos chicos hay? ¿Ven la diferencia o no? Cualquier... ¿Y yo? Cualquier problema que te van a poner entra dentro de estos 7. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Si ve uno... A ver qué más hay 2 de Luis. Hay 7. ¿Cuál de estos es? Pues ese. ¿Cómo sería este? Pues 25 es a 100. ¿Cómo? El número de 5 es a 20. ¿100%? Sí. ¿Entonces sería el revés por los ganos? No, porque es el total. Aquí es el total. 25, 100. X, total. Total aquí. 100 es el total. Total. ¿Vale? 5 chicos. One moment. Y luego el otro es... En mi clase hay... 5 chicos. Que representan... El 25%. El 25%. Muy bien. Ya te lo sabes de memoria. ¿Cuántas personas hay en total? ¿Cuántas personas hay en total? Entonces yo digo... 25 es a 100... Como 5 que son los chicos que hay es a X. Mira que X es igual a 100 por 5 partido 25. Y esto da 20. ¿Esto lo ve Paulo o no?